La disciplina del Kempo aquí en esta feria, juventud y deporte, que hace una ventana para que el Kempo se haga con estos muchachos a expandir en Venezuela. Yo platico este deporte desde que tenía como 6 años, aproximadamente unos 20 años, 25 años, bueno ha sido mi pasión toda la vida. Es un deporte que existe en muchas comunidades de Venezuela, hay 1500 clubes a nivel nacional, 24 asociaciones estadales y bueno esta gran federación que invita a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, a la familia en general a practicar esta disciplina marcial. Gracias por ver el video.